Cumbia Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negro serenata Con mis amigos yo me voy a parrandear para moverme en la rueda de la cumbiamba Hoy es día de su santo, hoy años en odio mío Amaneciendo, amaneciendo, que perdonen los vecinos si el cuerpo está en ganadilla Amaneciendo, amaneciendo, que preparen los espoyos que más encuentran ganidas Amaneciendo, amaneciendo, arriba cumbia azúcar Venimos a cantarle con orgullo y muchas ganas Y al mundo poder mostrarle la música colombiana Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla Voy a contar mi relato con alegre y con afán Con alegre y con afán voy a contar mi relato Y en la habitación de platos se volvió un hombre caimán Y en la habitación de platos se volvió un hombre caimán Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla Venimos a cantarle con orgullo y muchas ganas Y al mundo poder mostrarle la música colombiana ¡Ay, primo lindo! Quiero amanecer con la manta en el hombro Quiero amanecer con mis amigos correteando Quiero amanecer con mi negro bailando Quiero amanecer con el compor en mi ofrando Quiero amanecer bailando Quiero amanecer cantando Quiero amanecer con la manta en el hombro Quiero amanecer con mis amigos correteando Quiero amanecer con mi negro bailando Quiero amanecer con el compor en mi ofrando Y se prendió la fiesta Y se prendió la fiesta Y se prendió la fiesta Que va a empezar la fiesta en barrella Y se prendió la fiesta en barrella Que va a empezar la fiesta en barrella Prende la vela, que la con yamba Pide candela, prende la vela El mafalé pide candela y ahora bailar bajo la estrella El mafalé pide candela y ahora bailar bajo la estrella Prende la vela, que la cumbiampa pide candela, prende la vela ¡Aquí es Solana! Prende la vela, que la cumbiampa pide candela, prende la vela